Te felicito Ya que no pude yo darte felicidad Te felicito Y te deseo el bien Que pueda complacer A tus caprichos Te felicito Y te deseo suerte Buena mujer Ya ves Que a pesar de todo Soy tu amigo Te perdono y olvido Te fuiste mi querer Te felicito Me dicen que tienes otro amor Te felicito Que seas feliz con él Ya que no pude yo darte felicidad Te felicito Y te deseo el bien Que pueda complacer A tus caprichos Te felicito Te felicito Te felicito Y te deseo suerte Buena mujer 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 Buena mujer